Música Hinchira daab hai, pullo gulaab hai, saalun ke soure, padashat ho galema, kaadaan to chaapi, padachang ho rabab hai Hinchira daab hai, pullo gulaab hai, abdollai soure, padashat ho galema, kaadaan to chaapi, padachang ho rabab hai Sa pa janab hai mubark, abdollai tara, sa pa janab hai mubark, saalun tara Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!